en la delicia de maite cocinamos tarta de dulce de membrillo con queso camembert y nueces sin horno los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo la cajita de información no olvidaros después de ver el vídeo darle a me gusta suscribiros y darle a la campanita para no perderos ninguna de mis recetas vamos a empezar haciendo nuestra base de galletas lo que tenemos que hacer es triturar nuestra galleta lo puede hacer con una trituradora una procesadora de alimentos o a mano con el mortero o metiéndolo en una bolsa de plástico y pasándole el rulo de la de la cocina por encima luego derretimos nuestra mantequilla que yo lo hago en el microondas lo ponemos las dos cosas en un bol como estáis viendo en el vídeo y lo mezclamos todo muy bien vamos a forrar nuestro molde que vayamos a utilizar con papel de horno lo forramos como estáis viendo primero el fondo que ponemos el papel de horno lo cerramos y le cortamos todo lo que sobra juntamos con manteca o mantequilla las paredes de nuestro molde así es lo que vamos a hacer es que el papel de horno se pegue mejor a la pared y no se mueva cortamos una tira de papel de horno como estáis viendo y se la vamos pegando que para eso le hemos puesto antes la manteca o la mantequilla según vaya a ir usando en las botitas estas le ponemos más mantequilla o más manteca para ponerle la otra mitad que le falta con esto lo que vamos a hacer que nuestro tartas se se desmolde muchísimo mejor y si hacemos un bizcocho en el horno si sube mucho como veis hacemos también que el molde sea más alto añadimos la mezcla que hemos hecho antes de la base de de galletas la mezcla de mantequilla con las galletas trituradas y ahora lo vamos alisando repartiendo bien para que no se quede una parte más gorda que otra tiene que estar más o menos igual y la aplastamos un poco luego una vez que hayamos terminado lo metemos en el frigorífico para que endurezcan mientras que vamos haciendo la en mus que vamos a hacer de queso pues la galleta que están en el frigorífico se van a poner en un bol con agua bastante fría vamos a poner la gelatina para que se hidrate una vez que tengamos la gelatina hidratada como veis la estrujamos muy bien le quitamos todo el agua y lo añadimos en un vaso con nata caliente un poquito de nata que hemos reservado de toda la que vamos a utilizar reservamos un poco de nata la calentamos en el microondas y le añadimos la gelatina hidratada y como veis lo más importante es mezclarlo muy muy bien la nata con la gelatina la vamos a añadir a nuestro queso crema camembert y por supuesto volvemos a mezclarlo muy bien esto es muy importante que la gelatina se extienda se va por todas partes para que cuaje bien nuestra tarta la nata como he dicho anteriormente estaba caliente al añadirla al queso crema camembert se enfriará bastante pero si veis que aún está bastante caliente vamos a dejarlo de enfriar porque a la hora de añadir la hora a la nata montada se puede estropear en un bol ponemos la nata para montar nuestro azúcar y batimos tenemos que batir hasta que la nata esté bien montada os voy a dar unos trucos que yo hago para que la nata se monte rápido y además se quede bastante firme durante más tiempo yo lo que hago es que la nata y las varillas de la batidora la meto media hora antes en el congelador hacen están bastante frío el molde o el bol que vamos a utilizar para montar lo meto en la nevera para que también se enfríe de esta manera la nata va a montar más rápido y va a quedarse firme durante mucho más tiempo el truco es ese tenerlo todo bastante frío para que la nata no se baje y se quede estupenda una vez que tengamos nuestra nata montada vamos a añadirle la crema de queso camembert con la gelatina y vamos a ir moviendo con movimientos envolventes como es el movimiento envolvente esta es una pregunta que me hacéis mucho pues como estáis viendo ahora mismo en el vídeo dándole formita sin redonda envolviéndolo pero no mezclándolo y así la mousse se va a quedar muchísimo mejor cuando terminéis de mezclarlo os aconsejo que lo probéis y ya os vais a hacer la idea de lo rica que va hasta esta tarta sacamos el molde que lo teníamos en el frigorífico para que endurezca la galleta y le añadimos nuestro mousse volvemos a meter en el frigorífico de dos a tres horas cuando terminéis de añadir el mousse le dais unos toquecitos para que las burbujas de aire salgan cuando haya pasado esas dos o tres horas que la mousse tiene que estar en el frigorífico para que cuaje ponemos en un caso nuestro dulce de membrillo que en mi caso es casero casero con el agua y vamos moviendo hasta que se funda esto va a hacer rapidito aunque veáis que que va a tardar pero no sí que es verdad que el mío dulce de membrillo es más durito y tardará mejor más que otros que sea el dulce de membrillo más blando cuando se haya derretido o fundido dejamos que se temple o más bien que esté casi frío pero no cuajado sacamos nuestra mousse de la nevera del frigorífico y le añadimos nuestro dulce de membrillo que como veis está derretido pero vuelvo a repetir tiene que estar templado o casi frío porque si no podríamos estropear la mousse ahora lo único que queda es como veis ponerlo extenderlo por toda la tarta que quede por todas partes igual yo le puse 300 gramos de dulce de membrillo y como veis quedó una capa finita pero es así como yo quería que quedara si vosotros queréis que os quede un poquito más gruesa pues podéis añadirle 100 e incluso 200 gramos más de dulce de membrillo cuando hayamos terminado lo volvemos a meter en el frigorífico de una a dos horas y si es de un día para otro muchísimo mejor cuando hayamos extendido el dulce de membrillo por toda la tarta le damos unos golpecitos para que el dulce de membrillo se aplane y se quede lisito lisito una vez que haya pasado el tiempo de tener nuestra tarta en el frigorífico lo único que queda es desmoldar y ya vais a ver lo fácil que se desmoldan como explicado con la con el papel de horno mirar ves esto lo aconsejo que lo hagáis en todas las tartas tanto si es como esta que es sin sin horno o la que también vaya a hacer con un horno es muchísimo más fácil de desmoldar por último decoramos con nuestras nueces ya sólo queda disfrutar de esta maravillosa fantástica y no sé qué deciros más de tarta d de dulce de membrillo con queso camembert y nueces mirar el trozo es que de verdad se me hace la boca agua sólo de verla no me digáis que aún no lo habéis probado y ya tenéis ganas de repetir es que tiene una pinta tan rica que es buena si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de las delicias de maite sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información